El valor de una boca sana y la alegría de una boca bonita. Estamos en las clínicas Segurident, un seguro para su boca. ¿Nos acompañan? Voy a charlar un rato con el doctor Óscar Jiménez de Miguel. Estamos en las clínicas Segurident, un seguro para su boca. Son dentistas españoles con la experiencia de un trato con sus pacientes de muchos años. Que tratan a familias, a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos. Eso es una satisfacción muy grande, ¿no doctor? Pues sí, es una de las satisfacciones más grandes que tenemos. Tener tantos pacientes durante tantos años y ver cómo sus hijos van creciendo, cómo todos nos vamos haciendo mayores juntos. Entonces para nosotros eso es una gran satisfacción y ver que mejoramos la vida de muchos de nuestros pacientes y de muchas personas que acuden a nuestras clínicas. Bueno, quiero decirles que estamos, aparte de un dentista, con una gran persona. Y es muy importante el trato entre médico-paciente. Que ese binomio siempre reconforte. Que te sientas a gusto, sereno, tranquilo. Que puedas confiar. Y tiene unas manos maravillosas el doctor Jiménez de Miguel. Doctor, pero mucha gente a la hora de ir al dentista dice, pues si yo iría. Pero es que cuesta tan caro, cuesta tan caro ir al dentista, doctor. Pues sí, eso es realmente uno de los problemas clásicos que tenía la odontología. Y que a cualquier persona que se le pueda preguntar, pues es lo primero que va a decirnos. Que uno de los problemas, al no estar cubierto por las subversiones sociales, que es costoso. Efectivamente es un servicio costoso, pero nosotros lo podemos hacer muy accesible. Para nosotros el coste no es problema. Porque tenemos unas grandes facilidades de pago y nos adaptamos a la economía de cada familia. Tenemos hasta una financiación de hasta 60 meses sin ningún tipo de interés. Esto actualmente no lo hace nadie en el sector. Entonces con nosotros pueden acceder a tratamientos de la máxima calidad a un precio muy competitivo. Y sobre todo, y lo más importante, con unas gran facilidades de pagos. Nosotros hablamos de hasta que con 20 euros al mes puede acceder a un tratamiento del máximo. Sí, efectivamente 20 euros al mes. Usted puede tener su boca en condiciones gracias a este plan de financiación de las clínicas Segurident. Que son un seguro para su boca. Estamos hablando de la calle Cartagena en Madrid y en todo el corredor del Henares, ¿no doctor? Pues sí, nosotros actualmente tenemos cuatro clínicas. Una es en la calle Cartagena, en el barrio de Salamanca. Pero luego también estamos en San Fernando de Henares, en Torrejón de Ardoz y en Mejorada del Campo. Uno de los temas que más preocupan es cuando una persona a partir de los 50, 55, 60 ya descubre que por distintas razones le faltan piezas en la boca. Y ese espacio interdental, ese vacío, ese hueco, cuando te ríes sobre todo queda tan feo. Y además que revierte en la masticación de los alimentos y en muchas situaciones más. A la hora de hablar, la boca, ¿verdad? La boca es como si se encogiera, te echa años encima. ¿Es verdad que un implante es la mejor solución cuando faltan piezas en la boca? Pues sí, es la solución actualmente. Es lo más parecido que tenemos a aportar al paciente una segunda oportunidad. Se habla de los implantes como la tercera dentición. Entonces es la solución más natural y lo más semejante a devolverle al paciente una situación previa a esa pérdida dental. Es la que menos complicaciones va a dar y la que puede durar más a lo largo del tiempo. Son especialistas en implantes, en las clínicas Seguridel. Cuando faltan piezas en la boca, ¿arriba o abajo indistintamente? Sí, todas las piezas son importantes. Ya lo decía el Quijote, que se debe estimar más una muela que un diamante. Entonces todas las piezas tienen su función. Hay unas que efectivamente cuando una persona pierde un diente de adelante, pues ni se lo plantea, porque prima la estética. Pero también perder una pieza atrás tiene su repercusión en la salud bucodental. No solo se pierde una pieza, se pierden dos. La pieza que ha perdido y la contraria con la que hace el juego. Entonces es fundamental para que no se vaya produciendo un deterioro constante, porque una vez que se pierde una pieza dental se va a producir un deterioro constante y progresivo y no solo se va a quedar ahí, seguramente vaya perdiendo más piezas con el tiempo. Y esa persona que se le habrán dicho, doctor, que soy jubilado, que soy pensionista, que no tengo mucho dinero, ¿hay algún problema? Pues nosotros a ese tipo de colectivos también, aparte de la financiación que hemos indicado que damos a todos nuestros pacientes, hay determinados colectivos que sabemos que son más vulnerables a los que siempre tenemos algún plan o programa específico. Concretamente para los mayores de 65 años tenemos un plan renove de prótesis dentales que permite a aquellos pacientes que son usuarios de adhesivos, que los pegamentos dentales están muy extendidos por las limitaciones de las prótesis completas convencionales, pues normalmente podemos, a los pacientes que se quieran acoger a él, podemos devolverle el valor de su prótesis actual y descontarle el nuevo tratamiento implantológico que se vaya a hacer. Y al paciente que le falte en dientes y que no pueda, o que no entre en sus cálculos anuales y invertir en un tratamiento implantológico, pues también podemos facilitar el acceso a un tratamiento de prótesis removible con un descuento de hasta un 30% a estos pensionistas. Bueno, pues que vengan los abuelos. Sí, que vengan, que con nosotros... Que los vamos a tratar muy bien. Y van a triunfar, ¿no? Vamos a apreciar la boca de Manuel, doctor. Pues sí, pues Manuel es un paciente brusista que aprieta mucho los dientes y a causa de ello, sobre todo, pues tenía varias ausencias en sus piezas dentales que las hemos rehabilitado a través de implantes. Ahora estamos rehabilitando el segundo cuadrante, que ya tenemos los implantes colocados y dentro de muy poquito tiempo, pues vamos a poderle poner las piezas que le faltan. Él, sobre todo, lo que no podía bien es masticar debido a esas ausencias y debido, sobre todo, a que debido a su bruxismo, a ese apretamiento, a ese rechinamiento durante la noche, pues iba fracturando piezas. Ya tenía piezas antiguas y ha ido poco a poco comiéndoselas y desgastándoselas hasta tal punto que las ha fracturado la mayor parte de ellas. A ver, Manuel, ¿podemos apreciar...? Sonría, Manuel, por favor. A ver, sonría. ¿Van a ponerle algún implante en ese hueco? Sí, ya les tiene puesto. Ya simplemente es ponerle las piezas. Ya le hemos tomado impresiones y nada, dentro del próximo día creo que te las poníamos, ¿verdad? Y de 15 o 20 días las tenemos puestas. ¿Satisfecho, Manuel? Sí, sí, en principio muy bien. ¿Ya podemos comernos un filete en condiciones? ¿Un filete? De momento tengo el hueco, pero vamos, bien, bien. Mantecaos, de momento. ¿Y qué tal le han tratado los doctores Jimena de Miguel? Sí, son fenomenales. Muy bien. Estoy contento. ¿Se ha sentido bien? Sí, sí. Estoy muy bien. ¿En casa le dicen algo especial después de...? En casa es fenomenal. Y mi mujer también es cliente. Ah, muy bien. Muy bien, es paciente. Bueno, pues muchas gracias, doctor. A ustedes. Me lo dicen siempre los doctores Jiménez de Miguel. Lo más importante es tener una boca sana. La salud de la boca de una persona. Pero el siguiente reto, cuando ya se tiene una boca sana, es tener una boca bonita. ¿Ustedes han escuchado hablar del diseño digital de la sonrisa? Es un trabajo que realizan las clínicas Seguridad. Sí, Emilio Javier, es un trabajo a través del cual podemos enseñar al paciente cómo va a quedar su boca antes de comenzar el tratamiento. O sea, antes de empezar el tratamiento, ya sabemos cómo va a terminar ese tratamiento. Sí, podemos saber exactamente qué necesidades tiene, qué es lo que busca, qué es lo que anhela, y podemos mostrárselo antes ni siquiera de tocarle ninguna sola pieza. O sea, por ejemplo, quiero tener, además de una sorpresa bonita, por ejemplo, hay gente que dice, quiero unos dientes grandes, como esas actrices de televisión. Eso es, los podemos ir diseñando primero digitalmente y luego se los ponemos directamente en su boca para saber si hemos hecho aquello que él quería o que ella quería. ¿Podemos ver un caso, doctor Jiménez de Miguel? Claro que sí, ahora mismo lo enseñamos. Es el trabajo de Carmen. Muchas personas desconocen que ahora se puede realizar el diseño digital de la sonrisa. ¿Doctor? Sí, el diseño digital de la sonrisa podemos ver, antes de empezar a tocar ninguna pieza, cómo va a quedar la boca del paciente. Carmen era una paciente que quería, no le gustaba ni la forma ni el color de sus dientes. Además tenía un apiñamiento. Lo que se va haciendo con este diseño digital, primero, es un estudio fotográfico de cómo es la boca de esta paciente. Una vez que lo hemos visto, hemos hecho radiografías panorámicas, pues estudiamos cómo es esa sonrisa del paciente. Cómo tiene que quedar la sonrisa para que sea una sonrisa bonita y perfecta. Luego, una vez que lo hemos hecho, lo diseñamos digitalmente, primero por ordenador. Y vemos más o menos cómo podría quedar esa sonrisa y vemos si esa paciente nos acepta el tratamiento. Primero es una simulación y luego esa simulación la vamos a llevar directamente en tres dimensiones. Vamos a saber lo que vamos a necesitar y a través de la cual nosotros podemos, antes de tocarle el tratamiento, esto es un tratamiento que le ponemos sin haberla tocado a la paciente directamente en sus dientes para saber si es aquello lo que buscaba. Qué diferencia, doctor. Sí, al final es un tratamiento que queda muy bonito y que realmente cumple las expectativas que la paciente desea. Vamos a conocer cómo están trabajando en el caso de Mario. Doctor Jiménez de Miguel. Sí, pues este es un caso de ortodoncia habitual que tenemos en nuestras clínicas. Va a iniciar un tratamiento de aparatología fija, de brackets metálicos. Y ahora la doctora Noemi Clemente está realizando el proceso que llamamos de cementado directo, donde se va a colocar esos brackets que van a llevar a cabo ese movimiento de ortodoncia. ¿Qué tiempo hay que llevar habitualmente esos brackets? Pues depende un poco de las pruebas y del estudio que hacemos previamente a nuestros pacientes y también del grado de síndrome o del grado de gravedad de ese síndrome de maloclusión que tenga el paciente. Lo habitual depende también de la técnica que empleemos. Para un caso de este tipo, pues lo habitual pueden ser 18 meses, pero siempre hay una desviación estándar que depende de la colaboración del paciente y de cómo responda la aparatología. Se pueden reducir esos tiempos o también alargarse. Luego, al final del tratamiento, se tienen más novias en la clase con un tratamiento bueno, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Lo que sí es necesario al final del tratamiento es llevar una aparatología de contención que evite la recidiva. Cuando finalizamos el tratamiento de ortodoncia, será necesario que el niño lleve un aparato de contención fijo y también abajo, pues igual, una barra cementada o bien un alineador transparente que mantenga la corrección conseguida en el tiempo. No le vemos al paciente que esté sufriendo mucho, la verdad. No, efectivamente, este es un tratamiento que requiere mucha paciencia, mucha precisión por parte del especialista y que, bueno, el paciente pues tiene que estar con la boca un poco abierta, tenemos separadores, aspiradores y eyectores de saliva para que sea lo más cómodo posible. No, no es un tratamiento doloroso la colocación de brackets. La alternativa a los brackets es el sistema Invisalign. Es una alternativa a los brackets metálicos para aquellos pacientes que no quieran llevar brackets metálicos, pues también realizamos en nuestras clínicas tratamiento de ortodoncia invisible, concretamente realizamos el Invisalign y también somos especialistas en esta técnica de ortodoncia elástica, de ortodoncia invisible. Vamos a fijarnos en primer plano porque ya están fijando uno de los brackets, ¿no? Sí, efectivamente. Están fijando, están cementando el bracket en el... Bueno, lo han puesto en el canino y ahora están poniéndolo en el 44. No es la paciente en este caso, es la mamá de Paula y quién mejor que una madre para hablar de su hija. ¿Cómo estamos? ¿Tu nombre? Lola. Lola, ¿y por qué no está tu hija, que es la paciente? Está en el cole. ¿En el instituto, no? En el instituto. Oye, ¿qué tratamiento se ha hecho tu hija? Unos brackets. Para tener una boca bonita. Sí, para tener una boca perfecta. ¿Qué tenía, algún diente torcido, montado? Lo que era toda la mandíbula, mal. Y entonces ella, la doctora, se lo arregló. ¿Y estáis contentos? Sí, mucho. ¿Y cuánto ha durado el tratamiento? Pues no, todavía no, lleva nada. Estamos en ello dos meses. ¿Y ya se ven resultados? Sí. ¿Y qué dice la familia? Nada, todos los que están guapísimas. ¿Y se ha quejado mucho ella en el tratamiento? No, no. Son brackets, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar, con tu permiso, con la doctora, que ha llevado el caso de Paula, el caso de tu hija. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Así da gusto cómo se ríe la doctora, claro. Por eso es dentista, para lucir bien la boca. Bueno, doctora, en el caso de Paula, ¿por qué a Paula la habéis puesto brackets y, sin embargo, hay Invisalign? Pues hay distintos casos. En este caso, hablando con los pacientes también, después de hacer un estudio, decidimos que era lo mejor para ella. Es un caso que está a caballo entre lo dentario y lo esquelético y va a ser mejor el resultado con brackets. ¿Y quién se porta mejor, los chicos o las chicas? Bueno, es indistinto, la verdad. Depende de cada uno. Bueno, la doctora parece que se ha escapado del instituto, ¿eh? Es jovencísima nuestra odontóloga. Bueno, en el caso de la ortodoncia, de esos casos donde se restaura la boca de una chica o de un chico joven, porque se advierte que tiene a lo mejor un diente torcido, un diente montado, eso deriva siempre en complejos, ¿verdad? No quiero salir de casa. Y eso hoy en día tiene solución. Sí, es verdad. La estética es importante para la autoestima. Si hablamos del punto de la estética, también hay otras cosas importantes, incluso más, que es la función. Pero bueno, como yo siempre digo, siempre que haya una buena función va a haber una buena estética. Al revés, no siempre. Pero si hay una buena función, sí que va a estar acompañada de una buena estética, que es muy importante. Bueno, haciendo televisión, yo he tenido el caso de alguna compañera, todas muy guapas, pero cuando se han hecho la restauración de la boca o un trabajo de ortodoncia, ¿cómo se nota? Sí. Es que la misma persona es otra. Sí, es otra, es verdad. Cambian, cambian totalmente. Y es verdad que al ganar autoestima, también luego reflejan la expresión de la cara y todo es distinta cuando ellos se ven bien consigo. Es que les da más seguridad. Una boca en condiciones, una boca bonita, la boca es ese gran escaparate de nuestra imagen y la verdad es que eso es un impulso para esa persona en el terreno laboral, el día de mañana, en el colegio, en la relación con los amigos, no te quiero decir a la hora de buscar novio o novia, ¿no? Sí, sí, es importante. Sí, la verdad que sí, es muy importante. Y además desterramos esa situación tan incómoda, ¿verdad, doctora? Que muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible esa niña? Se tapa la boca al reírse. Son complejos porque ella no se ve bien en ese momento. Sí, es verdad que existen esos complejos y bueno, pues para eso estamos, para ayudar y solucionarlos. Clínica Segurident en el barrio de Salamanca, en Madrid, en la calle Cartagena y en el corredor de Lenares, en San Fernando, en Mejorada y en Torrejón. Hay un teléfono de consultas que sale sobreimpresionado en pantalla para que sin compromiso ustedes puedan preguntar el valor de una boca sana y la alegría de una sonrisa bonita. Les dejo con los médicos de Segurident. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la avenida del General Perón número 14. Estamos en carrera porque cuando alguien quiere comprar una joya, un buen reloj, una pieza de valor, siempre va a los sitios de confianza. A esos sitios que son de tradición, de toda la vida, con su garantía de siempre. También esa persona que quiere cambiar un reloj o una joya, en el caso de él o de ella, porque no le gustan. O, por último, en estos tiempos de máxima dificultad económica, hay muchas personas que dicen, esto que tengo en casa que no me gusta o que no me lo pongo o que no lo utilizo, esto que es una pieza de valor, vale un dinero. ¿Quién me lo podría tasar? Aquí. O van a su casa. Es la garantía, es la confianza, es el crédito y es la amabilidad de Carrera Collection Joyeros. Efectivamente, Emilio, desde el año 1885 estamos al servicio de los clientes, ahora con el nuevo servicio de compra tanto de joyería, de relojería como de platería y esperamos aquí en General Perón, en el número 14, en Madrid, que vengan a visitarnos o si no podemos desplazarnos nosotros donde el cliente decida y estaríamos encantados de que, como siempre, sigan confiando en nosotros. Es que mucha gente se puede librar de pedir incluso un préstamo. Es que a lo mejor se puede salir de una situación delicada, económicamente hablando, porque puede que cosas que tenemos en casa que tienen un valor, nos pueden salvar de una situación comprometida. Porque si tiene oro, tiene dinero. Si tiene plata, tiene dinero. Si tiene joyas, que igual no le gustan, señora, o que no se las pone, o que están rotas. Bueno, pues, si tiene joyas y las quiere cambiar o las quiere tasar, usted tiene dinero. Pero es que si tiene un juego de café, de plata o una cubertería, también tiene dinero y más cosas de valor. Es que a veces tenemos, Álvaro Carrera, a veces tenemos en casa cosas que tienen valor y que incluso no lo sabemos. Sí, claro, muchas veces que hemos heredado piezas antiguas, no sabemos lo que tenemos. Normalmente lo tenemos guardado en un cajón porque tampoco lo arreglamos como antes para ponernos ese tipo de piezas. Y lo que es una tontería es que esté guardado en el cajón, no lo utilicemos, tengamos un apuro económico y que a lo mejor estemos pasando dificultades cuando tenemos esa pieza, que a lo mejor nos puede salvar de un momento duro como el que estamos viviendo ahora, o simplemente para darnos otro capricho o para hacer un viaje cuando se pueda. Claro. ¿Cuálquier opción? Dicen que cuando compra un señor que tiene mucho dinero en un barco hay dos momentos de máxima felicidad. Cuando lo compra y cuando lo vende. Pues con las cuberterías de plata pasa prácticamente lo mismo. Las compras, te sientes muy bien, estás muy contento y muy feliz, pero luego con tal de no limpiarlas se da dinero. Por eso la cubertería de plata nunca se utiliza, nunca se pone en la mesa y lo mejor es venderlo, quizás. Efectivamente, esas piezas que tenemos en casa normalmente guardadas en un cajón, en una caja de cartón, en un altillo de un armario, como puede ser que bien has dicho tú, una cubertería, juego de café, bandejas, soperas, candelabros, todo eso vale ahora mismo mucho dinero y es una tontería tenerlo en casa muerto de risa cuando podemos hacerlo metálico en cinco minutos. Es que mucha gente quiere, necesita, para entendernos. Hay gente que necesita el dinero. Pero, ¿qué pasa, que pueden venir aquí a la avenida del General Perón 14 o también van ustedes a domicilio? Efectivamente, sin ningún coste adicional para el cliente. Nos desplazamos a su domicilio, se le hace la tasación de las piezas, las verificaciones, y sobre la marcha se le hace la propuesta de pago y si está de acuerdo el cliente, se le paga en el acto y todos están contentos, el cliente y nosotros. Y la seguridad, la solvencia, la garantía, antes Carrera Joyeros, ahora Carrera Collection Joyeros, en la avenida del General Perón 14, en la zona del Estadio Santiago Bernabéu, una zona muy bien comunicada, pero que si es necesario, van ustedes a domicilio sin ningún problema, incluso en cualquier sitio de España. En cuanto podamos viajar, en cualquier sitio de España, no habría ningún problema. Bueno, muy importante, mucha gente también dice no me gusta lo que tengo, ¿lo puedo cambiar? Sí, claro, exactamente igual. Es dinero, en el fondo es lo que tienen. ¿Qué más me da que me paguen con tarjeta, con dinero o con joyas? Dinero es exactamente igual. Bueno, pues ¿qué les diría Álvaro Carrera a tantas personas que dicen vaya, qué situación estamos viviendo? Pues bueno, que lo mejor es que todo lo que tengan en casa que no estén utilizando, al menos que sepan lo que tienen y el valor que tienen, nosotros lo hacemos gratuitamente y nos desplazamos sin ningún coste adicional para el cliente o que vengan, que estaremos encantados de recibirles en la avenida del General Perón, número 14. Usted quiere que le tasen y le valoren estos dos relojes, ¿no? Sí, me gustaría que me dijesen que me pueden dar por ello, porque bueno, es una herencia que se acaba de dar en mi familia y bueno, pues oye, pues me gustaría, tengo este reloj que creo que es de oro, no sé si vengo un poco a que me lo digan y luego tengo esta cosita de aquí que la verdad que es una herencia familiar muy especial y quiero que me digan, a ver si me pueden dar por ello. Claro, porque se trata de que cualquier persona que tenga algo de valor, oro, plata, joyas, relojería, en el acto se tasa y se paga, ¿no, Álvaro Carrera? Efectivamente, es muy ágil, es muy rápido, ahora lo van a poder comprobar, se hace todo delante del cliente y totalmente transparente y se les paga en el acto. ¿Cómo se procede en este caso? A ver. Pues por ejemplo, vamos a empezar con el reloj que es un reloj de oro, este reloj de oro, dado que no hay mercado actualmente con las piezas de oro, tiene que ser por el peso del metal, entonces lo primero tenemos que analizar a ver qué tipo de metal es, lo tocamos en una piedra de toque y se le da un ácido nítrico de 18 kilates. Si la muesca no desaparece, es que es oro de 18, como lo estamos viendo, luego procedemos a pesarlo, pensaría 81 gramos, entonces según la cotización del mercado actual del día de hoy y descontando maquinaria, esfera y cristal, le decimos al cliente lo que se le puede pagar. Entonces por este reloj le podríamos pagar 2.800 euros. Es un dinerito que viene muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que hace falta, ahora mismo sí que mi situación me erogía un poco y me parece bien. Claro. ¿Y el otro reloj? Pues el otro reloj es totalmente diferente, esto es un reloj, un Rolex GMT y entonces esto se valora como reloj. Entonces lo primero que hay que ver es el estado en el que está el reloj, tanto lo que es el exterior como la esfera, entonces esto se utiliza una lupa normalmente de 10 aumentos, comprobamos rápidamente que el estado es muy bueno, entonces se ve si viene completo el reloj, que viene con su estuche y su documentación y este reloj ahora mismo a valor de mercado le podríamos dar 8.000 euros por él. Vale que te tasen y te valoren lo que haya de valor, oro, plata, un reloj, en el momento se hace pero también a domicilio. Efectivamente, sin ningún coste adicional para los clientes, nos desplazamos a su domicilio, se le hace la tasación, si el cliente quiere vender muy bien y si no, pues no pasa absolutamente nada. En Carrera, Collection, joyeros, ¿dónde están ustedes? Avenida del General Perón, número 14, Madrid. O sea que todo esto, señora, lo quiere vender usted. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, son joyas que ya no las utilizo, ya no es mi estilo y, bueno, pues sí que me gustaría venderlas, quiero saber cuánto me pueden dar por ellas y a cambio de esto o bien me llevo otra cosita como de recuerdo o bien que me lo paguen como sea. En dinero. Bueno, pues queremos establecer una diferencia. Álvaro Carrera, por favor, veo que hay piezas de oro, presumiblemente de oro, pero otras, en el caso de esta sortija, hay una piedra. En este caso, ¿cómo se tasa? ¿Cómo se valora? Pues, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí un terresillo que lleva un zafiro y dos diamantes. Lo primero que hay que comprobar es que los diamantes sean naturales. Tenemos este aparato que se llama tester de diamante que nos dice que es diamante. Luego, tenemos que comprobar con la lupa tanto la calidad como la pureza de la piedra y comprobar que el zafiro también es natural. Y por último, tenemos que medir las piedras, que tenemos esta galga para poder medir las piedras. Sí. Entonces, ya vemos el tamaño que tienen todas las piedras. Después, pesamos para ver lo que lleva de metal. En este caso, sería 11 gramos. Y ya con esto, se le puede hacer la oferta al cliente que sería 660 euros, por ejemplo, esta pieza solamente. Porque vale el metal y vale la piedra preciosa que lleva engarzada. Efectivamente. Se valora indistintamente por las piedras que el metal. Porque hay veces a lo mejor que nosotros las piezas las utilizamos para desmontar y hacer piezas nuevas. Entonces, valoramos igual las piedras que el metal. En el caso de esta señora y en muchas situaciones, se tasa y se valora no solamente una pieza de un metal precioso, sino que simplemente a esa persona no le gusta ese pendiente, esa sortija, esa pulsera, ese collar o lo tiene roto. ¿También se puede tasar estando roto? Efectivamente. Tanto que sea plata como oro. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de varias piezas que ha traído la señora que están rotas. Por ejemplo, esta pulsera de oro. Esto comprobaríamos que es solo de 18 kilates. Primero, le damos la piedra de toque, le damos el ácido de 18 kilates, comprobamos que se queda, luego lo pesamos, vemos su peso y por esta pulsera la señora tendría 210 euros, por ejemplo. Unas personas acuden a Carrera Colección Joyeros porque necesitan el dinero y otras personas incluso quieren cambiarla por una pieza o una joya o un reloj que les guste más. Sí, no hay ningún problema, indistintamente, ellos tienen dinero y se pueden llevar el dinero en efectivo en el momento o cualquier pieza de la tienda, tanto sea reloj como joya, no hay ningún problema. Y la persona que quiera o que desee que vayan a su casa, a su domicilio, ¿también es posible? Sí, por supuesto, lo hacemos habitualmente, vamos a domicilio de cualquier persona, lógicamente tiene que haber una previa cita para poder quedar y vamos, le hacemos la tasación en el momento y se le paga en el acto y es muy sencillito como ha podido ver el modo de trabajo. Se compra, se valora, se tasa, se paga el oro, la plata, las joyas y todo lo que sea de valor, una cubertería, por ejemplo. Por ejemplo, una cubertería, juego de café, sopera, candelabros, como hemos visto, joyería rota, piedras, diamantes, rubí, zafiro, esmeralda, relojes de primeras marcas, Rolls Cartier, Omega, Taggeuer, Breilin, etcétera, relojes de oro que sean de otras marcas, Festina, Lotus, Viceroi, también, todo lo que sea de valor. Nos decía esta señora que esa pieza, por ejemplo, ya no la utilizaba nunca. Pues no, la verdad que no, hace bastante tiempo que la he dejado de dar uso, tanto esta pieza, este portafiambres y esta bandejita y bueno, pues me gustaría también venderlo. ¿Y cómo se tasa y se valora esa pieza? Pues el modo de tasar la plata es un poquito diferente, se coge cualquiera de las piezas de plata, le tenemos que dar con una pequeñita lima, entonces, luego se, también, se le da un ácido parecido al de 18 quilates y entonces, si esto cambia de color, quiere decir que no es plata, se queda el mismo color si es plata y luego, pues simplemente se pone en el peso, sencillito, vemos lo que pesa, que no lo veo, un kilo doscientos y esta señora tendría cuatrocientos ochenta euros solamente por esta pieza. Qué bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, muy bien, muy bien. Así lo puede hacer todo el mundo. Efectivamente, es así, de rápido y de ágil y se le paga en dinero en el momento. Lo oímos tantas veces en la radio y lo vemos en televisión que yo también me he decidido a venir a Carrera Colección Joyeros a la avenida del General Perón número catorce. Álvaro, este reloj perteneció a mi padre, al abuelo, este a mi madre, a la abuela y la niña, como se va a casar, la mayor, pues queremos tener un detalle y que se lleve una pieza que le guste. ¿Qué le podría ofrecer a mi hija en este caso? Porque es un cambio, también se puede, ¿no? Sí, perfectamente, pueden cambiarlo tanto por relojería como por joyería sin ninguna diferenciación. Por ejemplo, en este caso para Dama podemos ofrecerle estos dos Bulgari, este Tajewer, un Cartier y también un Rolex. No habría ningún problema por cambiarlo por cualquiera de ellos. O sea que también se puede cambiar, yo creo que el Bulgari o el Cartier le van a encantar, porque son dos marcas que llaman mucho la atención entre las mujeres. O sea que es tasar una pieza que tiene su valor o también cambiarla por otra que te gusta más. Efectivamente, igual en relojería que en joyería. Se tasa primero la pieza, se le dice el dinero que tiene el cliente a su disposición y luego elige lo que quiera de la tienda. El reloj del abuelo y de la abuela por ese otro reloj, por ese Cartier o ese Bulgari, que seguramente que le va a encantar a mi hija, habría que poner, si no llegamos a la cantidad estimada, habría que poner algo de dinero o muchas veces es un cambio tal cual. Hay veces que es un cambio tal cual o incluso hay veces que aparte de llevarse el reloj nuevo al cliente, también tenemos que darle dinero. Bueno, y si me lo permite, de este reloj estoy un poquito cansado, ¿lo podría cambiar yo también aprovechando la circunstancia? Por supuesto, lo podría cambiar también. En este caso hemos sacado un Rolex dos Cartier y un Tag Heuer para que puedas elegir y en el Rolex el único tenías que poner una pequeña diferencia pero cualquiera de los otros sería uno por otro. Pues aunque tenga que poner un poquito de dinero a mí el Rolex me gusta mucho. ¿Sería posible? Sí, sí, no habría ningún problema. Aparte, somos la única tienda de España que en los relojes seminuevos damos dos años de garantía. Muy bien. ¿Y también ustedes van a domicilio para tasar y para decirnos el precio que tiene, el valor que tiene eso que tenemos en casa? Sí, claro, tanto relojería, joyería como platería, orfebrería nos desplazamos sin ningún coste adicional para el cliente, se lo tasamos y al menos que el cliente esté informado de lo que tiene en casa, claro. Mira, Álvaro, buenas tardes. Es que hemos heredado estas joyas de la bola y queríamos saber, bueno, las tasas es para saber un poco de lo que estamos hablando en su valor real actual. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Primero vamos a ver que sean diamantitos la orla que lleva el zafiro, que efectivamente podemos ver que sí. Ahora vamos a proceder a la medición de la piedra, tanto de la central como la que lleva en los laterales. Vemos que es una piedra de casi cuatro quilates y los laterales y la orlita, estamos hablando de piedras de diez puntos. Entonces, más el peso de esta pieza serían cinco gramos, estaríamos hablando pues de mil cuatrocientos euros esta pieza. Y luego los pendientes, que vemos que tiene la piedra de cero sesenta, las principales, que es un quilate veinte y luego de peso estaríamos hablando de ocho gramos. Este serían mil doscientos euros. ¿Le parece bien? Me parece que tiene un precio de lo más razonable y que es una muy buena tasación, sin duda. Y para esos clientes de toda la vida que siempre se han fiado de la garantía del crédito de carrera Collection Joyeros ¿desde qué año, por cierto, Álvaro? Desde el año 1885, soy la cuarta generación. Bueno, pues enhorabuena. ¿Y qué les ofrecemos a esos clientes que quieren un reloj de marca, que quieren comprar por un aniversario, por una pedida de mano, esos clientes que quieren comprar una buena pieza? ¿Les podemos ofrecer algo especial? Efectivamente. Como somos fabricantes, tenemos tanto en joyería como en relojería con magníficos precios, pueden tener piezas de relojería desde 20 euros y joyería en plata pues aproximadamente 20-30 euros en adelante. Luego en joyería pues sortijas pendientes, collares, pulseras, colgantes, lo que quieran y relojes tanto nuevos como seminuevos. Los relojes hacen furor algunas marcas y se han puesto de moda. Todo el mundo quiere cambiar de reloj cada cierto tiempo. ¿En relojes qué ofrece Carrera Collection Joyeros? Pues podemos ofrecer desde las marcas más barradas que tenemos que puede ser Casio hasta Rolls, Patek Philippe, Bacheron Constantin, Omega, IWC, Braille, Intagéuer, un abanico muy grande de marcas para todos los precios y todos los bolsillos. Y el que quiera acceder en joyas y en relojes al mercado de ocasión, hombre, estamos hablando de la garantía de carrera. Efectivamente. Tanto pueden coger y comprar directamente ellos como cambiaremos por alguna pieza de las que ellos tengan que es muy habitual en el mercado de ocasión hacerlo. Le esperamos en Carrera Collection en Avenida del General Perón 14 con todas las medidas de seguridad sanitarias. Será un placer recibirles. El cáncer de próstata es ese cáncer silencioso, asintomático, traidor, muy traidor, que puede sorprender a un varón a partir de... Hombre, por debajo de los 50 es muy raro, pero por encima de los 50 en el varón es el primer cáncer, el más frecuente cáncer en España hoy día. Antes era el tercero y ahora es el primer tumor más frecuente. ¿Qué sucede? Que el urologo, en la conciencia de llegar a un diagnóstico perco del cáncer, que nadie piense que está no deseando pillar cáncer. Todo lo contrario, a mí la alegría que me da si vienes tú a consulta y no tienes cáncer es poderte año a año irte diciendo que no tienes ni nada sospechoso en tu próstata que requiera un tratamiento agresivo como vamos a ver a continuación que te voy a contar más o menos cuáles son los tratamientos más importantes hoy día. El cáncer de próstata como otras técnicas dentro de la urología y del mundo de la medicina en general ha evolucionado muchísimo, ha cambiado mucho de cuando yo estudiaba ahora no tiene nada que ver por eso dicen tanto eso de que los médicos tenemos que estar al día y estudiando. Es verdad, tenemos que estar al día porque cambian las técnicas de una manera brusca y más brusca que va a ser próximamente. Ahora mismo, hace poco mejor dicho, había solamente la cirugía abierta, la cirugía traumática, abierta, esa sangrante de muchas horas de quirófano, de muchos días de estancia en quirófano con sondas, con tubos, dramática, un poco dramática y con secuelas importantes, secuelas de incontinencia e impotencia que son las dos consecuencias más graves que puede haber en una cirugía radical. Esa cirugía radical, gracias a los avances en donde, en la radioterapia, en la ingeniería médica en general y en la investigación robótica, se ha conseguido, primero, que se convierta en una cirugía no solamente ya laparoscópica, es decir, sin abrir esa raja tremenda, sino por varios puntos de acceso, como se hace en la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica también se ha visto superada o igualada, no superada, porque se hace por la paroscopia, pero con la ayuda de un robot que se llama el famoso robot Da Vinci, que es la cirugía robótica. Y esa cirugía robótica, ¿qué es lo que consigue? Hacer el tratamiento en muchos menos días, la estancia hospitalaria de menor estancia también y, por supuesto, mucha menos incidencia de las dos grandes complicaciones que decíamos antes, la impotencia y la incontinencia. Por lo tanto, se está imponiendo gradualmente, poco a poco, pero ya, pues antes había un robot en Madrid, luego hubo tres y ahora, pues no sé cuántos ahora, pero quizás haya, seguramente hay cerca de 15, no creo que me equivoque mucho. Aparte de eso, la radioterapia también ha evolucionado. La radioterapia ahora, por ejemplo, en los tumores cerebrales es milimétrica, no, super milimétrica, o sea, prácticamente mata las células exactamente afectadas por el tumor. En la próstata también te beneficias, con los modernos tratamientos radioterápicos, de tratar muy bien solo la próstata, tanto con la de intensidad moderada como la braquiterapia, que son las dos técnicas de radioterapia. Entonces decimos, cirugía, lo mejor es el robot, la cirugía laparoscópica robótica, lo mejor en cuanto a apoyo tecnológico. En radioterapia, la de intensidad modulada y la braquiterapia, y los ultrasonidos de alta frecuencia, que también son una gran ayuda para determinados tumores, no para todos, pero determinados tumores. Entonces, ¿la labor del rúlogo cuál es? Saber a qué paciente le va mejor el mejor tratamiento. en cada paciente valorar qué método es el que más le conviene a este paciente. Por la edad, por el estadiaje, por el grado de malignidad, el tumor, porque antes de todo esto, antes de meter a un señor en una cirugía o en una radioterapia o en unos ultrasonidos, vamos a hacer una biopsia, y esa biopsia es la que va a hacer el diagnóstico de si hay células malignas o no. Y la misión de rúlogo es esa, diagnóstico precoz, tratamiento lo menos cruento posible, mínimamente invasivo si puede ser, y procurar que ese varón no muera de cáncer de próstata. ¿Qué tal está, Gregoria? Bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. Ahora, ¿no? Porque... Estaba, estaba. ¿Qué le pasaba, Gregoria? Me dolía mucho la columna vertebral abajo todo. La espalda. Abajo. No, la espalda no, abajo. Sí. Y la rodilla, pues me la iban a operar y ya con los papeles en la mano y me he vuelto. Sí. Y me he venido aquí y ya ando... Hombre, ahora todavía no llevo mucho, pero ya voy muy bien. O sea, que va a evitar la operación. Sí, señor. Bueno, qué éxito, doctor K. Qué éxito. Hola. El caso de Gregoria. Sí, esta señal la viene de Ávila. Anda. Y viene de Ávila y ha estado en Francia viviendo. Sí. Es una señal muy agradable. Ya la veo que es muy simpática. Pero vino con dolencias. Muchas. Con muchos dolores. Y esos dolores, yo siempre digo, vivir con dolor no es vivir. No es vivir. Y por tanto, la condula es eficaz contra cualquier tipo de dolencias. El dolor se puede quitar. Esta señora padecía lumbargia y astrosis y por menos intentaremos evitar la operación. Para operarse siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y por tanto, la condula como es efectivo para aliviar los dolores, por tanto, está dando un resultado muy positivo. Mi nombre es Conchi y tengo atritis. ¿En las manos? Sí. ¿Ha debido sufrir mucho, no, Conchi? Sí, señor. Porque las manos se van deformando poco a poco. Sí, sí. Se deforman, sí. Y no puedo hacer nada, ningún movimiento. ¿Cuánto tiempo lleva con el doctor Kang? Pues llevo 12 años con él. ¿Qué tal va todo ahora? Muy bien. Por lo menos no hay dolores, ¿no? No, encuentro mucha mejoría. Y le acompaña una sobrina, ¿no? Sí, señor. Bueno, la vida de tu tía ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo. Sé que le comentaba justamente al doctor Kang que ella muy ansiosa porque lleguen los días de venir aquí a visitarle porque sale como nueva. Es que le decía que puede correr un maratón cuando anteriormente pues realmente los dolores no le permitíamos hacer muchas cosas y la verdad que es mucho mejor. Aquí lo recomiendo al 100%, de verdad. Así se inicia un tratamiento de acupuntura, doctor. Sí. Esta señora padece de atrosis y le estamos quitando los dolores. Esos dolores que sufre tanto y la acupuntura es eficaz. No duele, ¿verdad, doctor? Bueno, duele un poquito, son unos pinchacitos. Por tanto, esta señora padece de dolores y la cundula es efectivo. Yo siempre digo la cundula no es un cuento chino. Es una ciencia que ya existía hace muchos miles de años. Yo siempre digo si no fuera eficaz no habría existido hasta la fecha de hoy. Doctor, ¿los tratamientos con mayor efectividad de la acupuntura? Sí. La cundula es muy eficaz contra cualquier tipo de dolecia. Desde migranias, dolor de jonetes, dolor de atrosis, lumbalgia, cervicagia, cualquier dolor es eficaz. ¿Han venido hasta personas de la unidad del dolor? Sí, mucha gente nos manda muchos médicos en unidad dolor no le quita dolor y en cambio a la cundula sí le podemos quitar los dolores. Personas que se toman muchas medicinas, muchos analgésicos, ¿no? Sí, hay mucha gente, mayoría gente que viene aquí ya como viene como último recurso y aquí pues encuentra alivio. Yo siempre digo después de tantos años no habría tantos médicos occidentales que practican esta ciencia médica que es la Alcomundura. En Univial atención al cliente. En Univial ponemos a disposición nuestro departamento de atención al cliente que funciona los siete días de la semana para atender a todos los candidatos que puedan estar interesados en su propiedad y no dejar escapar ninguna oportunidad de venta. En Univial resolvemos su herencia de forma gratuita así como nos ocupamos de la elaboración del contrato de compra-venta y de todos los documentos necesarios para el buen fin de la operación. No corra riesgos, duerma tranquilo. Confía en Univial. Está usted en muy buenas manos. Si usted tiene alfombras y tapices en su domicilio lo que les voy a decir les interesa mucho. ¿Por qué? Porque es el momento de la recogida para su limpieza y restauración. Saben que nosotros recogemos a domicilio es un servicio muy cómodo para el cliente les ayudamos a levantar la mesa los sofás y llevamos las alfombras y tapices al taller. En el taller se hace fotografía de todo e inmediatamente se mide se manda presupuesto a los clientes a su domicilio y nos ponemos con ello. La limpieza es totalmente artesanal los flecos se limpian con el cepillo todas las manchas difíciles todo sale queda bien queda perfecto no suele haber quejas y se guardan en el taller sin coste añadido para el cliente hasta el 31 de diciembre las abuelas hace años iban a la azotea a sacudir las alfombras lo que se llamaba el barear la alfombra pues todo eso se ha adelantado ahora y es una máquina que lo abre un poquito la alfombra la golpea por detrás y saca toda la arena que es lo que traemos de la calle para que se hace esto para que en la limpieza luego al mezclar el agua y tal no se embarren y quedan limpísimas luego ya se hace todo a mano se secan al aire y en las alfondras que son de seda las pasamos la piedra y quedan como nuevas ¿los perros son socios de los Fernández? ¿por qué? los perros son los mejores clientes de los Fernández les queremos un montón porque ellos pues no sé por qué tienen la costumbre de hacer pis siempre van y marcan su territorio y tal y luego también cuando están con los dientes se comen los flecos y tal pero les perdonan absolutamente todo entonces yo regalaría un perrito a cada cliente pero no no quiero ofender con eso pero son las mascotas son lo mejor que hay o sea que todo tiene arreglo todo tiene arreglo todo tiene arreglo ahora nosotros también damos por ayudar un poco estamos higienizando los domicilios y les damos tratamiento de antipolillas antiácaros para evitar eso porque la alfombra está en el domicilio hay veces que no la limpian en 3, 4 o 5 años y la polilla puede atacar entonces si lo hacen cada año esto no pasa pero si no pues al final puede tener un proceso de restauración porque la polilla se come la lana y luego al final todo tiene arreglo se restaura pero ya es más costoso y hay mucha alergia hoy en día si se evita todo eso es una cuestión de higiene yo creo igual que la pandemia esta que hemos pasado dicen que hemos pasado ya para mí era una cuestión de higiene te duchabas por la mañana te duchabas por la noche te quitabas la ropa la ponías a lavar y conseguías un efecto un poco no sé como que alejabas al bichito por lo menos en mi caso en concreto tuvo resultado pues con todo pasa lo mismo las alfombras las limpias están bien si te llevas las cortinas está bien una vez al año los edredones las mantas todo eso se limpia y al final cuando te lo has llevado y lo guardas en el taller ¿qué ocurre? que puedes limpiar a fondo también el domicilio entonces ya te queda perfecto un sofá una cortina los sofás también limpiamos pero el sofá es un elemento que si es muy costoso sacarlo de casa se hace en domicilio entonces en domicilio se desplaza el equipo técnico limpia los sofás limpia los entelados de paredes todo lo que no se puede sacar de la casa se hace allí o sea que ya no la azotea no la azotea ya es más complicado entre otras cosas porque ya no hay ahora las azoteas son técnicamente es lo más caro de los edificios es verdad sí sí antes era el bajo era el principal donde vivían los señores y el ático era donde vivía el portero y tal se ha dado la vuelta ahora los áticos son lo más caro son ustedes muy amables eso lo dicen no sé por qué pero al final de tanto entrar en las casas y un tal Emilio Javier que inventó un poco todo esto al final se ha hecho un lema que estamos encantados y nos obliga y nos compromete a todos a realmente ser amables la gondola previene alivia y cura tantas enfermedades crónicos como agudos tanto internos como externos tratamos enfermedades desde asma infantil enuresis niño que monja la cama hasta artrosis asma de adulto hemiplegia lumbargia neuroargia trigémino e infinidad de enfermedades como búscelas de estómago o enfermedades circulatorias incluso con la enfermedad de la actualidad las secuelas del COVID-19 lo tratamos por tema de mucha gente después de padecer el COVID-19 padecen depresiones ansiedades dolores musculares y toda esta secuela con la acumutula es efectivo y da un resultado muy positivo y en pocas sesiones musculares 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 Vamos a ver, Cristina, dime por favor si puedes leer la última fila. Sí, N, C, S, E. Vale, muy bien. Ahora dime la fila de arriba. C, T, R, U. Perfecto. Y ahora dime si puedes leer alguna letra de la fila de abajo. T, Z, A, H parece que es la última. Vale. ¿Las ves nítidas? La de abajo del todo no. Bueno, la de abajo del todo es un poquito más pequeñita, entonces esa es normal. Vale. César es óptico diplomado. Así se realiza una revisión de la vista en Centro Óptico Social. César, ¿con qué casos os encontráis? Pues nos encontramos con todo tipo de casos porque en el COS, en el Centro Óptico Social, tratamos con niños, tratamos con gente joven, tratamos con gente más mayor. Nos encontramos con muchos casos de prepicia, lógicamente, porque a partir de los 45 por ahí es cuando comienza la vista cansada. Y ahora lo que nos estamos topando es mucho con el crecimiento de la miopía, sobre todo en gente más joven, en adolescentes, debido al uso que tienen tanto en las tablas, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo mucho es poner… Se nos están dando muchos casos de prepresbicia. Es decir, gente que todavía no tiene vista cansada, pero ya empieza a tener dificultades en cerca. Con lo cual, tenemos lentes que les pueden ayudar, tenemos monofocales avanzados con refuerzo positivo, que para lo que sirve es precisamente para que esas personas reduzcan su fatiga visual y puedan trabajar bien de cerca. Y bueno, estamos adaptando muchas lentes de contacto, muchísimas, sobre todo en niños, para el control de la miopía, que es una cosa que ahora está muy en auge, debido a que es importantísimo en las primeras etapas frenar al máximo el crecimiento de la miopía, porque si no, de aquí a 20, 30 años, de aquí en poco tiempo, lo que va a pasar va a ser que más del 50% de la población va a ser miope. ¿Es una revisión completamente gratuita para todo el mundo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo primero que hacemos es verificar qué necesita la persona, si es que lo necesita, y posteriormente lo que le decimos es, dentro de las opciones que tiene, cuál es la más adecuada, tanto para su necesidad como para su propio presupuesto. Y si hubiera, si se detecta alguna situación delicada o grave, se le deriva directamente al oftalmólogo. Le remitimos al oftalmólogo. Nos pasa frecuentemente con personas mayores que vienen a hacerse gafas y no podemos hacerle las gafas, precisamente porque detectamos cataratas. Y luego, si detectamos, por ejemplo, en niños pequeños que tengan algún problema de acomodación o de convergencia, que lo derivamos también al oftalmólogo para que lo trate. Muy bien. César, ¿qué va a necesitar Cristina? Bueno, Cristina en lejos no necesita prácticamente nada y en cerca probablemente sí necesite un poquito de refuerzo positivo, porque ella trabaja mucho con ordenador y entonces necesita, pues eso, una lente ocupacional que le permita ver bien la pantalla del ordenador y le relaje la vista en cerca. Bueno, Cristina, ¿veías mal? ¿Notabas cosas? Sí, notaba que últimamente me cansaba mucho cuando estaba delante de la pantalla del ordenador. Sí, vamos a retirarle la máquina para graduar la visión. Un placer, Cristina. Igualmente, muchas gracias. Y además con gafas, más guapa todavía. Gracias. Preview ¡Gracias! 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 ¡Gracias!